La plata y su foco potencial positivo es un tema importante. Hoy nos acompaña Phil Carr, cofundador de The Gold Silver Club. No es sorprendente que el oro es una equidad de puertos seguros para abordar. En tiempos de incertidumbre política, la plata también tendrá un gran potencial al alza. No es sorprendente que el oro es un puerto seguro para abordar en los tiempos de incertidumbre política en los mercados financieros. En medio del periodo de incertidumbre, la plata también tiene potencial para hacer un significativo impacto. Durante las últimas semanas vimos que las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Corea del Norte se intensificaron y eso les llevó a los movimientos explosivos hacia el lado positivo en oro y plata. Solo la semana pasada, el oro alcanzó un indicador por encima de 1.350 dólares estadounidenses por onza, rompiendo los máximos niveles de un año. También vimos que el índice del dólar cayó a los niveles más bajos desde enero de 2015. En el año hasta la fecha, el oro aumentó un 15% y la plata un 11%. Entonces podemos afirmar que la plata posee el potencial para un siguiente movimiento al alza. Por lo tanto, si miramos el gráfico de la plata, podemos notar que el nivel del precio para la misma a finales de junio y principios de julio cayó a un nivel por debajo de los 15 dólares por onza. También es importante monitorear la relación de la plata y el oro y el indicador llegó a 80,1%, lo que históricamente es una importante señal de compra para la plata. Es necesario destacar que la última vez que vimos el ratio oro-plata llegar a esa cifra fue de hecho antes del Brexit en 2016, cuando vimos un aumento en el precio de la plata de 15 a 21 dólares por onza. Por lo tanto, la reciente caída en el precio de la plata hace dos meses presentó un nivel bajo muy importante en el gráfico. Ahora, si miramos el gráfico mensual, podemos observar que se desarrolló una base durante los últimos dos años. Entonces, ahora que rompimos hacia arriba, el canal de tendencia de la plata está proporcionando una resistencia desde 2011. En los últimos dos meses, la plata se rompió y cerró la tendencia por encima del muy importante nivel de resistencia y ciertamente existe un alto potencial en la plata dada la estructura de precios. Ahora me gustaría suprimir mientras el precio está por encima de 17 dólares y en verdad, la semana pasada el precio de la plata rompió por encima de los 18 dólares y eso será una fase de acumulación donde seguramente podríamos ver precios de plata mucho más altos en los próximos meses y especialmente a principios de 2018. Recientemente notamos que los sectores de tecnología de energía renovable requieren más plata, especialmente en China. Ese factor podría impulsar más el precio que la incertidumbre del mercado. Ciertamente, en los últimos días la tensión geopolítica estuvo un poco más aliviada, pero la misma permanece. En breve podremos ver que el oro y la plata ganarán ventaja de cualquier noticia, particularmente sobre las pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte. Podemos ver un significativo aumento de la demanda de la plata y se ha dicho que la tecnología de energía renovable requiere más plata, que potencialmente podría ser un motor más prominente para los metales preciosos que otros factores como la volatilidad del mercado. ¿Qué otros factores están impulsando el precio de las commodities y ya que existen rumores de que la plata está sobrecomprada, qué impactos ellos pueden tener? Sin duda, los precios de la plata podrían permanecer bien apoyados a lo largo de los próximos años a través de la demanda de tecnología de energía renovable, especialmente los paneles solares, ya que los gobiernos están muy enfocados en reducir las emisiones de dióxido de carbono globales. Y está claro que la plata es un componente clave de las células solares y es el mejor conductor metálico existente. A lo largo de los próximos años, China probablemente va a representar cerca de la mitad del crecimiento de la producción de paneles solares. Pero existen indicadores claves o puntos de los que los componentes de plata deben estar conscientes. Por lo tanto, los comerciantes o inversores de plata deben prestar atención al compromiso de los datos de los comerciantes que nos presentan esencialmente largas posiciones líquidas de fondos en la base seminal de los mercados de oro y plata. Por lo tanto, el 12 de septiembre, la posición larga líquida en el mercado de la plata estuvo en los niveles más altos desde abril de 2017. Ciertamente podemos ver que los fondos continúan acumulando plata del lado de la compra y en las últimas semanas, especialmente después de la caída en la plata, la recuperación estará regresando al nivel de los precios por debajo de los 15 dólares por onza. En este momento, la plata está negociándose en el nivel 17,74 dólares por onza y continuará considerando los retrocesos como oportunidades de compra. En un panorama a corto plazo, el metal está ligeramente sobrecomprado. También hemos visto que durante los últimos días las tensiones geopolíticas comenzaron a disiparse, pero ciertamente todavía están presentes el índice del dólar que cayó al nivel más bajo en dos años, lo cual también es un factor de soporte para los metales preciosos. Tenemos correlación inversa, así como la debilidad en el dólar que ofrece soporte para ambos, para el dólar y la plata. El viernes, el oro salió al nivel más alto de un año y la plata alcanzó el nivel más alto desde abril de 2017, que actualmente aumentó 11% este año hasta la fecha. En términos de los principales niveles que vimos en la plata en este momento, potencialmente la misma está para aprobar el nivel 17,50 dólares por onza, lo que consideramos una zona de acumulación. Si el precio es bien soportado, el mismo podrá recuperarse y llegar a los niveles de resistencia de junio que luego podrían actuar como un nivel de apoyo clave. De acuerdo a mis previsiones, el precio es para variar de 17,50 dólares por onza hasta 17 dólares como un área de apoyo subyacente. Por eso, si pudiéramos volver a los niveles de septiembre que están por encima de 18 dólares por onza, en ese sentido también será posible la recuperación hasta el nivel de abril de 18,50. En ese caso, ese movimiento puede cerrar en el nivel 19. Si volvemos al gráfico mensual, estaríamos esencialmente esperando un seguimiento de rupturas para llegar al precio hacia los niveles que alcanzamos luego del Brexit en 2016, donde el precio se recuperará a 20 dólares por onza. Phil, gracias por su análisis. Phil, muchas gracias por su análisis. Ya oímos en la predicción de Phil que el precio para la plata está por llegar a los 20 dólares por onza en un futuro próximo.